Otra tarde más, en el Palco de Ibécil, bienvenidos mi bienvenida al epicentro de la vanguardia cultural. Un hecho cultural que no se repite desde la Quiaca hasta Ushuaia, desde la cordillera hasta el mar Asentino. No hay nada de igual, y ustedes son testigos y partícipes de historia viva de la cultura pampeana. Por eso, recibimos a los invitados, de la siguiente manera. ¡Hola Caracobes! Si yo digo la papa, ustedes dicen UNATER, la papa. UNITED! UNITED! Si yo digo familia, ustedes dicen FENICS! 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 UNITED! UNITED! ¡Bienvenidos y bienvenidas a la fecha número 2 del torneo FENICS 2024! ¡Silencio! 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 Lo sacamos del ritmo堂ero! ¡fik! ¡Silencio! ¡Yale! ¡Silencio! ¡Silencio! Tenemos a los mejores representantes de Lente tenemos a Mauri Flores de Sombra de Toro Record grabando cada una de las batallas Tenemos a Neighpe sacando las mejores cuástro el padre de L 됩니다 Y también tenemos a un fotógrafo que se llama Maxi hoy Así que shout out para el Maxi Shout out para Electric Tamón Que está haciendo junto a la rusa Van a hacer la cobertura y el contenido Y a Maxi que no sé dónde atan Pero estuvo repartiendo a Rifa Es soldado fiel de esta familia Fuerte ruido para todos Ok Que prolegidad Menudo cosa ¿Sabés lo que me costó esa fotocopia de Colón amigo? Bien Bueno, pará Densu, contame a quién le tenemos que agradecer por la fecha de hoy Vamos a hacerlo así uno y uno Ok, a la fecha de hoy le tenemos que agradecer a Taco y Lichi Por el hospedaje y pasaje a los competidores invitados Agradecer a Pampa Agua A Demian Bueno por poner bicha en las clases y juradear A Braque Indumentaria por este tremendo buzo Que se van a partir para el ganador que ahora lo voy a mostrar A Authentic por el corte para el ganador A Core Burger por la Core para el ganador Y la hamburguesa para el sorteo A D&M Sistemas por el parlante A Volta Club por la sesión terapéutica A Mambo Showroom por la prenda para el ganador A Alfajores Las Gatas que se van a partir Alfajores para el sorteo Y para el ganador tremendo Sorrentino Spilu, cuatro docenas de sorrentinos de sorteo Al líder La Pampa y a Distrior Ingentrón, guacho ¡Volta el aplauso también para el gobierno de La Pampa! Fede Bruno, que se va a partir de una sesión de fotos Feria Santa, Sombra de Toro Pizza Gigante por la comida para los invitados Y dos pizzas para el sorteo A Locura Fans por el premio para el concurso de outfits A Susha, Susha, Sushi por el premio para el sorteo A Selva por los tachos A Cerveza Brahma, a Distribuido La Pampiana A LM Bates por partir Cenocheros para el sorteo Y a La Tota Repostería Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¿Ok? Formato de octavo de final Simple, cuatro por cuatro Tres entradas, son triangulares Primera batalla, quiero llamar ¡Estamos para ver la primera batalla! ¡Sí! ¿Estamos para la primera batalla? ¡Sí! Listo, quiero llamar a Cota Alvangas, a Shari y a Kaise ¡Fuerte el aplauso! ¡Aquí, a Cota Alvangas, a Kota Alvangas, a Kota Alvangas! ¡Aquí, a Kota Alvangas! ¡Advante! Eh, que arranque de esto, ¿no? ¡Arranca acá y se termina con tal! ¡Giari Bozala termino! ¡Juad! 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 ¡Se los damos en 3, 2, 1! Que soy yo y que la ronda vaya atrás para adelante. Hidratarse lo primero, retractarse lo importante. Somos la cualidad andante de aquel que tiene calidad y no es necesario bien mostrarse. No, ¿cómo te vas a retractar de lo importante? Perdiendo parte por parte, ¿no? Dando interiorizarte. ¿Cómo vas a perder el estímulo más importante siendo que tu corazón está hecho para algo más grande? Más grande esa es la pregunta. No hay nada más grande que el corazón si está en el boom bap. La cosa es responderte la pregunta. ¡Retractarte hasta retratar la culpa! ¿De qué sirve retractarte? Errar es su mano. ¿Te enseñaron a interpretarte? ¿Te lo enseñaron en alguna parte o fuiste con la perfección solo de acompañante? No, no fui con la perfección de acompañante. Siempre interioricé. Siempre traté de mirarme. Cuando el espejo me insultaba, yo estaba adelante. Queriendo romper el vídeo por lo más importante. Mendeja patética. Que el espejo te insulte porque está pidiendo réplica. Malo caso. Insulta hasta el espejo y te choca los brazos. Que me choque los brazos después de la muerte. Rompo la réplica y me gesto el año de mala suerte. Somos capaces de vencernos, pero yo no he sido capaz de convencerme. Yo tampoco fui capaz de convencerme. Cuando me abrazaba solo quería autoabastecerme. Pero también me pelé con el espejo. Crucé los brazos, me miré con él y solo hicimos algo errante. Malas y buenas todas seguidas. Mi año con mala fuerte fue el mejor año de mi vida. La gente quiere que siga, pero hay mil entradas y yo traje la salida. BIEFES! ¡Gracias! ¡El fuerte aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Pasa Cota! ¡El fuerte aplauso, fuerte el aplauso! ¡¡¡PAMPA!!!